meditando la palabra del día de hoy en el evangelio que se nos ofrece en este día diría que es uno de los momentos más hermosos de toda la historia de la salvación la visitación del ángel a la virgen maría es decir la encarnación del hijo de dios es el momento esperado por todos los profetas y entonces en ese cuadro del anuncio del ángel a la virgen maría que va a ser la madre del señor sin duda maría se confunde y le pregunta cómo puede ser esto pues si yo no conozco varón siempre la pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos en la vida cómo puede ser esto señor cómo puede ser esto y el ángel le continúa explicando que todo será posible si se sabe confiar y abandonar en el amor misericordioso de dios que todo al final es obra de dios nuestra vida al final es obra de dios y no tenemos otro camino otra alternativa que abandonarnos no nos creamos a nosotros mismos nos han creado nos han amado nos han llamado a la vida cuando éramos pequeños en todo nos abandonábamos y dependíamos de nuestros padres de la bondad de dios y hoy también una vez más en nuestras luchas en nuestros trabajos pero no nos queda otro más que confiar en el amor providente de dios y el dios infinito el dios de lo imposible todo lo hará posible nuestra vida como hizo posible tal como lo describe este cuadro del evangelio la encarnación del hijo de dios y para que maría tuviera credibilidad de eso le hace referencia a su prima isabel que ya está embarazada de seis meses a la que llamaban estéril porque quien está en dios no es una persona estéril quien está en dios es siempre una persona fecunda y no se trata de tener cantidad de hijos sino la fecundidad del ser humano no es si tiene 10 1 o 5 hijos sino si es fecunda en el amor cuánto ama cuánto sirve cuánto entrega ese realmente es la fecundidad en el ser humano y fue la fecundidad o mejor la esterilidad que venció dios en isabel que de tantos años que esperaba la bendición de dios y también llegó a su vida frente a la insistencia del ángel maría no tuvo otra cosa que decir yo soy la esclava del señor que se haga en mí según tu palabra ese hágase en mí según tu palabra cambió toda la historia ese sí de maría ese fía de maría cambió toda la historia de la humanidad ese sí de una mujer campesina sencilla humilde pero creyente nos debe motivar también a nosotros para no tener temor a decirle sí al señor a pesar de los retos de las dificultades que se nos presenten en la vida de las incomprensiones situaciones que no comprendemos de mi familia de mi misma vida de la sociedad tantas cosas incomprensibles pero sin embargo maría con gozo y alegría se abranza para hacer la voluntad del señor entendiendo que ese dios de lo imposible lo hará todo posible y que al final al final todo es obra de él en la vida de ella y así será nuestra vida sin duda luchamos programamos soñamos y tenemos que seguirlo haciendo así con las posibilidades y cualidades que dios nos da pero sabiendo que al final al final todo depende de dios que podamos confiar que podamos tener la certeza que tuvo maría sabernos abandonar en la voluntad del señor y saber hacer siempre su divina voluntad porque en ella está la realización y plenitud de nuestra vida hoy y siempre que desde el corazón de dios nuestra vida sea bendecida con el poder de dios omnipotente padre hijo y espíritu santo